Yo no voy a sufrir por mujeres Mucho menos a llorar por amor Pues yo tengo lo que ellas quieren Entre pecho y espalda mi buen corazón No nací para una mujer A mí me gusta la variedad Vivir de placer en placer Y con toditas poder disfrutar De malas hadas Y había solo una Que se ha abierto al azar Que vive en la jungla Yo por mi parte voy a aprovechar Pues dicen que me tocan siete Y hasta más si me sé remuscar Si no hay amor no hay dolor sureño Ellas dicen que yo soy impiel Y que me gusta jugar con el amor Si soy así es porque ellas quieren Pues para hacerlo se necesitan dos Gozo mi vida y vivo a lo bien Yo por mujeres no me voy a amargar Voy a ser como el picaflor Chupar, comer y volar De malas hadas De malas hadas Y había solo una Que se ha abierto al azar Que vive en la jungla Yo por mi parte voy a aprovechar Pues dicen que me tocan siete Y hasta más si me sé remuscar Música 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 Música